Cruzan hasta con el perrito, decenas de migrantes han cruzado de manera irregular por el muro de playas de Tijuana. El gobierno de Estados Unidos construye un nuevo muro y ese no es impedimento para que las personas encuentren una forma de ingresar a ese país. Hay diferentes puntos por esta área por donde entran las personas, algunos entran por el lado de la playa, otras personas entran por ciertos puntos a través del muro que están un poco más bajos, otros por una alcantarilla que está cerca o detrás de las Américas, la Hacienda de las Américas y pues es por lo menos lo que nos han contado acá las personas migrantes con quienes hemos tenido contacto. Y del otro lado del muro se encuentran los activistas promigrantes que ven grandes cantidades de personas que en los últimos días han cruzado por diversos puntos de la playa. Tenemos migrantes que siguen llegando entre los dos muros, hombres, mujeres, criaturas y no nada más en este punto sino que en el punto hacia el oeste y también hacia el este hay otros dos campamentos que no hemos enterado. Sin embargo, los activistas dicen que existe confusión entre los migrantes que no quieren esperar meses para ingresar a Estados Unidos de manera regular con la aplicación CBP-1 y utilizan el muro. Es mucha confusión y sin embargo nosotros de cualquier manera insistimos de que lo traten de hacer mejor a través de la aplicación porque de otra manera corren el peligro de que los vayan a deportar de inmediato y les vayan a poner, queden varados por cinco años. Entonces, para nosotros es muy difícil decirles no lo hagan, es mucho mejor que traten de seguir haciéndolo a través de la aplicación. Se calcula que hay más de 14 mil migrantes en Tijuana que esperan ingresar a Estados Unidos. Para síntesis, Yolanda Morales.